Tenemos el día de hoy a Jorge Bernaldez, rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Cadena Azul. Siempre me he sentido en casa con ustedes y sobre todo es un orgullo saber que una familia mexiquense logra hacer este medio de comunicación que seguramente inicia exitoso y seguirá siendo muy exitoso y muy contento de estar aquí, si me lo permitas decir, en casa. Así es, no tiene que ser de otra manera, querido Jorge Bernaldez, quien ha sido también uno de los promotores de las juventudes activas en el Valle de Toluca. Primero, a través de la Universidad Autónoma del Estado de México con unas iniciativas interesantísimas que tenía que ver justamente con la promoción de los talentos juveniles y de a poco te vimos en el proceso administrativo, Jorge, en el área académica y así sucesivamente demostrando tu amor por el alma mater en primera instancia. Pues bueno, pasar por la Universidad Autónoma del Estado de México es uno de los orgullos más grandes que cualquier persona puede tener y bien, lo comentabas, no me considero promotor de las juventudes, simplemente me tocó la fortuna de coincidir con muchos jóvenes, con mujeres y hombres que tienen talentos, valores, principios que le aportan a la sociedad y esa es la esencia de la universidad como concepto, más allá de sus siglas, más allá de sus colores, la universidad como concepto es un principio axiológico que debe de permitir, de valores, de principios, que debe permitir que los jóvenes se inserten en la sociedad y sean factor de armonía, de transformación, de una mejor vida, de un, sin lugar a dudas, la fuerza de los jóvenes, su juventud debe de ser ese motor que nos mueva, nos guíe y que nos dé la esperanza de que este presente será el principio de un gran futuro y esos son los jóvenes. Toda esta dinámica, Jorge, todo este entendimiento, todo este trabajo, lo llevas ahora de la mano a tu siguiente encomienda, una encomienda de gran responsabilidad desde el año pasado como rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Pues sí, tuve la fortuna y estoy muy agradecido con el gobernador del Mazo que me haya hecho la invitación y me permita hoy servir a una generación de jóvenes también talentosos ahora en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. A partir del 15 de octubre del año pasado me integré en condiciones atípicas como es la contingencia, pero encontré una comunidad muy cohesionada, alumnos con un gran deseo de aprender, con una gran vocación porque lleguen ahora a las aulas virtuales, pero aprender a esas aulas virtuales, pero también unos profesores súper comprometidos y trabajadores entregados a su causa. Y cuando llegas a una comunidad así, te sientes muy cómodo, te sientes también bien recibido y sobre todo que traen una dinámica de trabajo en equipo que no te queda otra más que sumarte a esa dinámica. Yo justo te quería preguntar eso exactamente. ¿Cómo es el rector en este periodo de pandemia que seguramente para todas las escuelas ha sido muy complicado tratar de implementar nuevos modelos de aprendizaje para que los alumnos también aprendan? Es un tema complejo, pero también que implica el llamado a la cohesión de las comunidades y sobre todo al compromiso. Mira, nadie estaba, el que te diga, estábamos preparados y sabíamos que iba a suceder, nadie dimensionó el tamaño de contingencia que íbamos a tener, acostumbrados, imagínate, profesores acostumbrados a dar clase presencial, de un día para otro, vámonos y transitamos todos, sí o sí, a un tema virtual, digital, en línea. Y pues bueno, ha sido complejo anímicamente, ha sido complejo también los contenidos de las unidades de aprendizaje, ha sido complejo también que los alumnos entren a este nuevo ritmo, pero quiero decirte que con sorpresa, hace un ratito lo comentaba aquí afuera, que yo había, cuando estuve en la UAM, pues yo estaba acostumbrado a ver todos de la administración central, que era más dictar ciertas directrices, pero ya en el campo de batalla, que es en un espacio académico, aquí yo me quedé muy sorprendido, porque mira, primero tenemos 330 profesores en nuestra universidad, todos decidieron certificarse en estas habilidades para enseñar a distancia. ¿Y eso de qué te habla? Solamente de una cosa, profesores de tiempo completo y de asignatura, todos se certificaron, todos están certificados en esta universidad. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen un gran compromiso. Claro. Y la otra, que para mí es un hit, nosotros tenemos el 94% de asistencia diaria a clases por parte de nuestros alumnos. Te habla de la, de simplemente, del compromiso también de los alumnos, y de que lo que estamos haciendo en esta universidad está bien hecho. Claro. Y esto es lo que le queremos ofrecer a los jóvenes que asisten con nosotros o que quisieran estudiar, que puedan encontrar en la universidad una universidad comprometida, pero además, si vas adelante, si me da la oportunidad de hablar también de la calidad con la que tenemos los programas educativos y la vinculación que tenemos con el mercado laboral, es muy importante. Claro. Y es que es exactamente estos esquemas que se han estado generando y también los mismos profesores, como mencionas, han ido evolucionando para tratar de mantener la atención también de los alumnos, que no es lo mismo estar en el salón de clases a estar en, pues, a día digital. Pero además, también, otro reto. Todos asumimos que todos pudieran tener una computadora, todos asumimos que todos pudieran tener acceso al internet. Así es. La región en la que nosotros estamos es una región, por un lado, urbana, pero por otro lado, también, tienen las distancias y los convierten en una zona rural. Y, por ejemplo, el compromiso de un alumno que dice, bueno, hasta mi casa no llega la señal, pero a tal hora tengo que bajar a la cabecera o a la zona más cercana y con la señal de mi teléfono bajar las clases, las actividades académicas, y esos alumnos comprometerse a lograr seguir sus estudios. Por ejemplo, el nivel de deserción, que es otro dato importante de lo consolidado que está en nuestro programa, que nunca ha sido tan bajo, que hemos bajado cerca de 70 alumnos, realmente, que han abandonado sus estudios. Eso es un nivel muy bajo y muchos se están reinscribiendo en este periodo académico. Entonces, vamos, hubo un desánimo en muy poquitos y regresan a estudiar. ¿Por qué? Porque es una universidad muy seria, muy comprometida con sus procesos académicos, pero también, no por ser tecnológica, no está comprometida con el sentido humano del trato entre pares académicos y entre compañeros. Y ese desarrollo y esa calidad humana, pues también los universitarios la sienten, Calidez, ¿no? Estamos platicando con Jorge Bernaldez, rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Jorge, hablando justamente de la historia inmediata de esta casa de estudios, que es relativamente nueva, pues tiene todas estas posibilidades de crecimiento, pero también tiene sus avatares, aquellos temas que hay que ir atajando. Ya mencionabas justamente en una primera instancia lo que significa el acceso a internet para los estudiantes de esta casa de estudios. ¿Qué otros temas están atajando de primera instancia, Jorge? Bueno, a ver, ahorita nosotros, primero de la vida universitaria, te platico, no hemos solamente enfocado en el esfuerzo institucional a que los alumnos sigan en las aulas, sino también hay otra parte, y quiero comentarte que ahora en la Secretaría de Vinculación se integró Juan Portilla Estrada, que es conocido por todos ustedes, es compañero mío de mucho tiempo, estamos dándole un enfoque a las actividades de desarrollo humano y que puedan potenciar el talento de los jóvenes, que van desde temas de, tú sabes que los temas que me gustan, valores axiológicos, pero también, por ejemplo, temas de apoyo psicológico a los jóvenes durante la contingencia, todo en línea, todos los que están trabajando en línea, pero también actividades culturales, pues los chavos están tomando talleres en línea sobre fotografía, sobre pintura, todos los temas que se tengan que desarrollar, y esto ha permitido, pues darles otra ventana a los jóvenes que han estado en sus casas, y ahorita, pues este tipo de actividades también les permiten encontrar un poquito de, un distractor, pero también un distractor que les forma integralmente, ¿no? Sí, evidentemente. Hay proceso, y haciendo un paréntesis, rector, ¿hay un proceso que se esté viendo y que se esté considerando ya para un regreso a las clases presenciales? Pues, bueno, pues estamos atentos a lo que las autoridades de salud nos indiquen, nosotros evidentemente por instrucciones del secretario de educación y del señor gobernador, hemos estado trabajando, todas las instituciones de educación superior, de control estatal, hemos trabajado en protocolos de regreso seguro, hay muchas acciones, mucho trabajo que se hace de manera colegiada, y sabemos, tenemos los protocolos necesarios, y en eso se está trabajando para que cuando llegue ese momento podamos regresar de manera segura, podamos regresar a instalaciones que permitan la convivencia entre los jóvenes y también haciendo los ajustes necesarios en el tema de plantillas de docentes, cuántos alumnos van a entrar a las aulas, estamos preparados y estamos trabajando todos los días para que cuando tengamos que regresar, la vida de las universidades es cuando los alumnos están en sus aulas y anhelamos que ya se logre hacer esto, pero ahorita nos toca seguirnos cuidando, seguir cuidando el uso del currebocas, la sana distancia, lavarse las manos continuamente, y mientras como sociedad hagamos esto, pues más rápido regresaremos a las clases, evidentemente. Sí, así es, de hecho, este regreso a clases es muy esperado por todos, yo creo que y más por los jóvenes que también han estado, hubo muchos jóvenes que entraron a la universidad y pues no sintieron que es entrar a la universidad, realmente continuaron con el mismo ritmo que traían ya desde antes. Ahora, nos comentabas algo de los planes de estudio, ¿qué planes de estudio tienen o cómo están preparados? A ver, ahorita nosotros, como todas las instituciones de educación superior, vamos a entrar en un proceso de abrir convocatoria para nuestros alumnos de nuevo ingreso. Sí. Iniciamos el día 22 de febrero, tenemos ahorita un preregistro de aspirantes que va del 4 de marzo al 26 de abril, esto quiere decir que tendrán que entrar a nuestras plataformas y registrarse. El 15 de mayo tendrán un examen. Antes de esto, permítanme decirles que somos una universidad con mucha calidad en sus programas educativos, tenemos 21 programas educativos, 11 que tienen que ver en técnico superior universitario, es decir, que duran 3 años, pero esto permite que los jóvenes rápidamente o que ya están en el campo laboral se capaciten y tengan una herramienta más para fortalecer su permanencia en el mercado laboral. Y otros que tienen la necesidad de entrar rápidamente a trabajar, pues tengan un programa flexible que les permita en 3 años tener también otra carta de presentación ante el mercado laboral. Tenemos 6 ingenierías y tenemos 3 licenciaturas. Todas van de la mano en temas como mantenimiento industrial, tecnología ambiental, negocios y gestión empresarial. Tenemos el área de salud pública y enfermería, tenemos la licenciatura en enfermería, tenemos tecnologías de la información y comunicación, tenemos en Capuluac, que es otro campus que tenemos aparte del que tenemos en Lerma, en Capuluac tenemos procesos alimentarios y química en el área de biotecnología, somos de las pocas universidades en el país que tenemos el área de paramédico y protección civil, tenemos la licenciatura en protección civil, tenemos también el área de mecatrónica y sistemas productivos. Estas carreras fueron pensadas en origen y muchos dicen las universidades tecnológicas surgen para ser mano de obra de la industria y en estricto sentido pudiera pensarse así, pero esto no es solamente la realidad sino también en parte estas carreras que permiten que los alumnos se puedan insertar en el mercado laboral de mejor manera, pues también hay otra cosa que es esta formación humanista que tiene la universidad, entonces lleva sí una alta calidad en sus materias, los alumnos, en lo que aprenden con nosotros técnicamente hablando, pero traen valores y principios que cualquier empleador quisiera tener en cualquiera de sus colaboradores. Esto es lo que nosotros estamos trabajando, quiero decirles, tenemos el 87% de nuestros programas educativos acreditados, igual que cualquier otra universidad con estándares de calidad, otra cosa, nuestros profesores, todos, todos tienen experiencia en algún nivel en el área industrial, es decir, no solo te enseño, sino yo ya lo viví y te comparto experiencias, tenemos el programa dual, por ejemplo, ahorita lo tenemos muy armado y muy agradecidos con Bosch, la empresa, Bosch nos recibe alumnos cada cuatrimestre, alumnos que en los últimos semestres, cuatrimestres, perdón, se integran a colaborar con ellos, entonces lo teórico lo aprenden con nosotros y lo práctico lo están aprendiendo allá, pero la gran ventaja es que estos alumnos se queden a trabajar en Bosch y les dan oportunidad de capacitarse con gente de Alemania, les dan la propia universidad, cuando hay condiciones, claro, no hay contingencia, tenemos la oportunidad de dar a nuestros jóvenes programas de movilidad nacional e internacional, les ayudamos también con gestión de becas, entonces, es una universidad muy completa y alguien decía cuál es la mejor escuela, la que está cerca de tu casa, yo diría cuál es la mejor universidad, la que está cerca del mercado laboral, nuestros jóvenes hoy no tienen que trasladarse hasta la ciudad de Toluca para estudiar, van a una universidad de calidad en su región, que tiene programas educativos actuales, pertinentes, que se están renovando constantemente y que tenemos la tercera, una vinculación directa con la industria y esto le permite a los jóvenes desde que son estudiantes tener experiencia real en el campo laboral y encontrar rápidamente un espacio en este mercado laboral. Bosch es solamente una de tantas con las que tienen tratados, pues. A ver, son muchas empresas con las que nosotros coincidimos, vamos a, tú sabes que por ejemplo en el, tenemos un clúster automotriz en Lerma y hay muchas empresas que alimentan por ejemplo a Chrysler o a General Motors y estas empresas pequeñas a comparación de General Motors pero potentes, pues muchas de ellas piden la colaboración de nuestros alumnos, pero también tenemos, por ejemplo, tenemos muchas unidades económicas o negocios donde nuestros alumnos de gestión de negocios pueden desarrollar sus ideas, sus proyectos, por ejemplo, una, hace poco nuestros alumnos asesoraron una marca de quesos de la región, les armaron desde el tema de registro de marca, diseño de marca, posicionamiento, bueno, tú sabes muy bien eso, ahora le vengo a enseñar a eso, pero el tema de marketing, le arman todo el proyecto y oye, esa empresa tiene una mejor imagen pero también una mejor proyección y eso se lo hicieron los alumnos. Así es. Entonces, vamos, hay una relación directa, a ver, los alumnos todos los días tienen relación con el mercado laboral. Es importante y es algo que en la dinámica de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca se da de forma natural y forma parte del ecosistema educativo que ha formado ya a algunas generaciones de jóvenes y que ahora a través de esta nueva realidad ve fortalecidos los esquemas y con esta nueva administración de Jorge Bernaldez al frente de la universidad bueno pues cobra mayor relevancia rector. Esta convocatoria comenzó el 22 de febrero ¿cuáles son los tiempos clave? A ver, ahorita los alumnos tienen que conocer nuestra oferta educativa lo pueden hacer entrando a nuestra a nuestra página ponen Universidad Tecnológica del Valle de Toluca en cualquier buscador y va a aparecer inmediatamente registrarse en cualquiera de los programas educativos que les gusten o que les llame la atención conocer perfectamente si tienen dudas sobre qué toca cada carrera pueden usar nuestras redes sociales hay un grupo de jóvenes que encontré en esta universidad todos los jóvenes que están en el área de vinculación estudiaron en la universidad y se quedaron ahí conocen los programas bueno, casi todos conocen la universidad saben perfectamente lo voy a decir yo aprendí mucho de estos jóvenes preguntándoles oye, ¿por qué es esto? y los jóvenes te van explicando y luego tenemos un cuerpo de directores extraordinario entonces el que tenga dudas sobre las carreras puede entrar las redes sociales están abiertas preguntar de qué se trata qué necesitan por ejemplo te doy ejemplo en mis redes personales me ha llegado jóvenes que han preguntado sobre oye no me han dado mi certificado en impreso lo tengo en digital rápidamente les estamos respondiendo y esto ha permitido que en tres días que salió esta convocatoria pues nosotros hemos logrado ahorita en tres días tener 144 aspirantes caso que me comenta la gente de la universidad no había sucedido es la primera vez entonces si seguimos con esta tendencia seguramente podremos aumentar mucho la matrícula y no solo aumentarla sino darle mayor oportunidad algo bien importante los alumnos que tienen promedio arriba de 9 del bachillerato tienen pase automático con nosotros extraordinario ahora necesitan hacer el examen por trámite tal vez pero ya tienen pase automático esto pues reconocer el mérito del esfuerzo y confiar en el resultado que se dio un paso antes claro entonces de 4 al 26 de abril tienen que pre-registrarse y luego el 15 de mayo hacer su examen en línea del Ceneval y nosotros les estaríamos publicando los resultados el 30 de mayo ahorita regresan evidentemente estas clases a distancia todo el procedimiento es digital y conforme vayan las autoridades de salud entonces de acuerdo con lo que nos dice el rector dando las instrucciones pertinentes pues esta universidad como las demás instituciones educativas del país se irán integrando esta nueva dinámica ahorita lo que tenemos es a distancia cuando se pueda pues bueno a lo mejor será un regreso escalonado alternado pero a lo mejor algunos regresarán por ejemplo tendrán que regresar a laboratorios porque lo sabemos hay cosas muy prácticas pero ahorita esa distancia seguramente con lo que está impulsando el gobernador del mazo y toda la gente y la responsabilidad de todos los ciudadanos pronto vamos a regresar a clases presenciales ¿se está pensando en algún modelo híbrido de educación o simplemente no se tiene ahorita bueno pasamos a distancia de hecho una de las propuestas que tiene un servidor para la universidad es crear la primera no sé licenciatura o ingeniería híbrida y esto nos va a funcionar mucho estamos trabajando primero en la propuesta y seguramente lo podremos hacer que hoy deja de manifiesto pues la emergencia que tuvimos deja de manifiesto la necesidad de trascender a estas nuevas realidades educativas que sabemos pues son necesarias pero también son eficientes con el debido seguimiento claro por ejemplo ahorita nosotros también ya las universidades tecnológicas ya podemos transitar al tema de los posgrados entonces ya estamos trabajando en una propuesta para por lo menos ya ir vislumbrando un posgrado que permita atender temas de la región entonces estamos vamos llego a una comunidad muy consolidada y con el entusiasmo de la comunidad también ya empezamos a hacer estas propuestas lo de la ingeniería híbrida a mí me parece no solo o licenciatura híbrida ya tendremos que definir para dónde es súper necesario ¿por qué? porque no solo porque hay una contingencia sino también las condiciones de la gente por ejemplo alguien que está trabajando pues también entra de la mano de estos programas despresurizados aparte lo podrás hacer en línea y lo práctico tendrás que venir a hacerlo así es y esto tarde o temprano todos tendremos que transitar o estamos transitando para eso Jorge Bernaldez rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca Jorge qué gusto qué placer confirmar que este tipo de instituciones integran perfiles como el tuyo como el que tú representas y como el que todos conocemos porque te hemos visto no solamente comprometido con el servicio educativo sino también trabajando activamente en pro de la juventud por eso mencionarlo desde el principio te vimos en una primera instancia yo recuerdo haberte haber atestiguado alguna de tus conferencias allá pues hacen ya prácticamente dos décadas un poco más quizá Jorge y de ahí paulatinamente en lo que ya dijimos la universidad las iniciativas por los jóvenes libros programas este educativos programas productivos para los jóvenes y hoy al frente de una universidad que tiene todo para convertirse en líderes educativos de toda esta región muchas gracias Alejandro pues decirte que si empezamos hace en el 99 más o menos mi vida laboral pero siempre he estado muy cerca y quiero agradecer también a a quienes considero mi familia a quienes quiero a la familia Livien por favor a tu papá que siempre me ha apoyado a Naim Liviente ella siempre me ha dado oportunidad de participar ahí nos conocimos Alejandro nada más que quiero que Alejandro nos pase la receta sigue igualito y agradecer recuerdo cuando iniciábamos y tener el tema de la estación lo platicaba en aquella época con Naim era una una ilusión una una propuesta y ahora verlo hecho realidad me acuerdo cuando teníamos los programas fuimos pioneros y eso nadie puede decirlo en el tema de red de salir en internet era el streaming cuando streaming como palabra no se promocionaba como tal es decir antes de redes sociales en la computadora donde sale el programa sale por internet por esta página como como si y la gente creía y ahí empezaron muchos jóvenes que hoy este se dedican al periodismo así es así es semillero también de una generación de periodistas que pues se han ido que se forjaron en ese entonces y que hoy bueno pues forma parte de la realidad informativa del valle y de ahí empezamos con el movimiento de jóvenes con propósitos un movimiento universitario y pues yo muy agradecido de ver estar aquí ver esta estación hecha una realidad el coincidir y que los años nos permitan coincidir y esto te habla de que todos cuando nos proponemos hacer algo lo logramos donde sea pero lo logramos y esto esto es lo más importante y muy agradecido con ustedes no es un gusto aquí y nosotros más agradecidos de tenerte aquí en cabina y ya que estás tocando el tema de los jóvenes me gustaría preguntarte que le dirías a todos los jóvenes que nos están escuchando a través de estos micrófonos que seguramente te están poniendo mucha atención que les dirías a ellos ya son muy malos para dar consejos pero cuando te veo bueno yo me acuerdo de Naima ahora ya te entrevista ya son los que mueven el mundo y esto es una realidad antes decías los jóvenes yo siempre lo he dicho los jóvenes son la mayor cantidad de población en este país y por eso tendremos que verlos con seriedad el pensar en los jóvenes en el futuro es una descortesía es descartarlos del presente creo que son un gran presente son una gran fuerza los jóvenes hoy tienen grandes ventanas que les dan las redes sociales que les da tener la oportunidad de decir lo que piensan grandes ventanas que les permiten a ellos construir sus sueños y algo que debe tener un joven es siempre la necesidad por no decir la terquedad de cumplir sus sueños que nadie me los eche para abajo que siempre impulsen sus ideas que crean en ellas pueden dejar de creer muchas cosas pero si un joven deja de creer en sí mismo pues entonces ya valió esto entonces los jóvenes tienen que creer en sí mismos tienen que ver pero algo bien importante tienen la fuerza tienen la capacidad tienen las ventanas para opinar pero sabes que es muy importante que hoy los jóvenes se sigan preparando que estudien en una universidad que lean que escuchen música que se que se metan a temas de arte de cultura que aprendan de todo que no se cierren a una sola ventana que aprendan de todo porque a medida de que abran sus posibilidades se darán cuenta de qué tamaño su talento y eso es lo que no ni siquiera como consejo sino es el enorme reconocimiento que le haría a los jóvenes es decir es que tienen todo los jóvenes no tienen que pedir nada todo es suyo todo les pertenece entonces tienen que hacerlo bien porque nosotros confiamos de que a ellos les tiene que ir mejor de lo que a nosotros nos está yendo Jorge Bernaldez García el titular el rector de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca felicidades rector y felicidades a la universidad por este nombramiento sabemos que en usted está en muy buenas manos gracias por su visita muchas gracias a ustedes